bienvenidos a todos nosotros nos quedamos en casa y tú os traemos una actividad chulísima que puedes hacer en casa seguro que tienes de todo no consigues conciliar el sueño durante estos días aquí unas pautas que pueden ayudarte intenta evitar dormir a siesta y de hacerlo que no sean más de 15 minutos intenta levantarte e irte a dormir siempre a la misma hora reducir el consumo de sustancias que nos estimulen como el café el té o los alimentos con mucho azúcar el mismo modo que realizar cenas abundantes es contraproducente dos horas antes de dormir no es aconsejable utilizar el móvil evitar ver la televisión desde la cama condiciones ambientales deben ser adecuadas de la luz y la temperatura también debemos comprobar que la cama sea cómoda y que esté la habitación en silencio realizar ejercicios de forma regular ayuda descansar mejor pero es aconsejable no hacerlo durante las últimas horas del día durante las horas previas es aconsejable realizar alguna actividad relajante como meditar o pegarse una ducha si pasados 20 minutos no podemos dormir es recomendable irnos a otra estancia y realizar alguna actividad que nos resulte monótona como por ejemplo leer un libro hasta que vuelva a entrar los sueños de todas estas recomendaciones seguro que te resulta más sencillo poder conciliar el sueño dulce sueños ¡Gracias!